Fue un privilegio tu amor y es que por más que te quise nunca sabré como hice para merecérmelo Hoy al fin deuda pagada tu amor ya no es nada que le voy a hacer Sobreviviré, claro que sí, aunque reviente contigo o sin ti Sobreviviré, ya no verás para olvidarte Aborrecerte o hasta quererte más Fue un privilegio tu amor, fue como el sueño dorado Fui muy feliz a tu lado, ¿para qué negártelo? Pero los sueños se esfuman, tu amor se hizo espuma No sufras porque sobreviviré, claro que sí, aunque reviente contigo o sin ti Sobreviviré, ya no verás para olvidarte Aborrecerte o quererte más Sobreviviré, claro que sí, aunque reviente contigo o sin ti Sobreviviré, ya no verás para olvidarte Aborrecerte o quererte Sobreviviré, aborrecerte o quererte más Sobreviviré, claro que sí, aunque reviente contigo o sin ti Sobreviviré, ya no verás para olvidarte Sobreviviré, aborrecerte o quererte más Sobreviviré, claro que sí, aunque reviente contigo o sin ti